Y juntos tratando de revisar con perdidos pulgares, separar un poquito de los talones, separar bien los dedos de los pies, enraizar bien los pies, cerramos los ojos, comenzamos a activar todo el cuerpo, empujando desde los pies hacia la cronilla, creciendo, tratando de presionar suavemente pierna con pierna, llevando sutilmente el peso a talones, tratando de generar el arco de pie, y barbandas, linea, fitranana, plome, brazos ajustados del cuerpo, con las palmas sutilmente hacia delante, tratando de relajarnos, ayudando a abrir el pecho, abrir los hombros, ensanchar y alargar nuestro espalda, generar espacio entre cada vértebra, tratar de encontrar el tono que sostenga la postura, sin tensionar, sin agarrar, colocando caderas sobre talones, hombros sobre caderas, conectándonos con la actitud. observando esos movimientos involuntarios, que hacemos para sostener la quietud, para respirar. Sin apretar dientes, lengua relajada y ancha en el paladar, labios brevemente separados. observando como el aire entra y sale por nuestra nariz, oxigenando cada rincón, imaginando como el aire recorre todo nuestro cuerpo, de los pies, de la cabeza, de la cabeza. Intentando poco a poco dejar los pensamientos fuera de este salón. Sin frustrarnos, no lo logramos, solamente lo intentamos. trayendo las veces que sea necesario nuestra atención a la aquí y ahora. disfrutando de cada inhalación, de cada exhalación. mirarán, 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 mirarán. Reteniendo un segundo pulmones llenos. Para exhalar, 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 lo completo, todo el aire. Reteniendo un segundo pulmones vacíos. Como si esa pequeña retención nos ayudara a ir extendiendo cada vez un poquito más. a respiración. Sentiendo que al exhalar eliminamos todo lo que traemos de afuera, todo lo que molesta. Al inhalar nos sentimos más tranquilos, preparándonos física y mentalmente para nuestra práctica. Llevamos nuestra atención también hacia el tercer pulmón. Como si miráramos desde adentro entre los brazos y los brazos al lado. Sintiendo su vibración en nuestro cuerpo. Y nuestra mente como un masaje. Repetimos. El mantra. Inhalamos. El organismo. El mantra. 98. Amén. 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 Siendo conscientes de este estado de observación y concentración, tratando de mantener durante toda la práctica, que esa sea nuestra actividad. Vamos a hacer posturas avanzadas, o movimientos dinámicos, tratamos de buscar siempre, evitar la postura, dejarnos llevarnos la definición, ver que versión de la postura es muy simple, vamos a empezar desde el abdomen, rellenar el centro de los móvulos, los centros de las pastillas, despejar con los pies, mandas activos, respiración de shai. Solamente abrimos los ojos, llevando la mirada a lograr el suelo, nos paramos bien alante de armar, que estábamos lejos, y vamos a levantar los brazos, y los bajos pasan aquí, palmas hacia arriba, otros hacia abajo, para empezar a soltar toda esa parte de los hombros, entender como el brazo ahí encaja el hombro, tratando de no perder las costillas, el abdomen, los pies empujan, empujatásana, metiéndonos en las caderas, pero sin calgar cintura, ni en la doblea rumbar, sino manteniéndola con una neutra, las curvaturas ahí naturales, peso a talones, si nos miramos a los pies, debemos vernos las puntitas de los dedos, después volvemos a llevar las manos, y mirar las manos, sacamos cola, apoyamos abdomen, apoyamos pecho, apoyamos manos al lado de los pies, flexionando los ojos hacia atrás, intentando acercarlos a gemelos, sin ir al máximo todavía en esta primera uttanasana, flexionando rodillas maliarnas, apoyando, las manos al lado de los pies, separamos un poquito calones, enfoco las manos, en largo uttanasana, y saltamos, caminamos atrás a la tabla. Bienvenido con la postura de la tabla, recuerdo dónde vamos atrás, si no estoy preparado, si puedo lastimar mis rodillas, recuerdo siempre la eliminación, homus sobre manos, avanzamos los pies, relleno el centro de homóplas, dos metros, dos metros del pecho, sustento ahí, roto los codos, ombligo bien adentro, cierro, costillas, bien adentro de los ríos, humis a los ríos, metes cola, metes, sin bajar esto, el sutil movimiento, apoyo rodillas, sin irme, hacia adelante con las rodillas, quedan atrás en las cadenas, y voy a empezar a irme hacia adelante con los hombros, y fraccionar, y estirar un poquito los codos, para recordar cómo es esta postura de ocho, de media chaturanga, como si me quisiera apoyar, mis axilas en los codos, bien adentro, no vamos tanto, caminando, bien adentro, bien adentro de los codos, estiro flexión, tratando de que el hombro de los codos pase, la línea de fuego, cuando viene adentro, estiro los brazos, me quedo con los brazos estirados, y voy a fuego, bajando pelvis, sin bajar el pecho, sin bajar el pecho, directamente bajo pelvis, estiro en pelvis, presiono con los semperles, siento esa línea de fuerza desde los pies, hacia la cabeza, estiro en pelvis, presiones, siento las piernas activas al presionar, la pierna crece hacia arriba y hacia atrás, no desplomo cabeza, apoyo los metatarsos, despego rodillas, sigo con la cola clínica, tras a unha, en esta primera unha, puedo presionar el punto de las rodillas, levantar un poquito los talones, observar cómo está mi cuerpo, tratando siempre de nuevo, trajando el peso a los brazos, roto a los hombros, cuarta nervosa, le pongo un paso hacia el piso, dedos bien abiertos, sobre todo al volar, rigo bien adentro, levanto bien arriba los talones, siempre sacando los perros públicos, hacia afuera y vuelvo a tabla, arroba bien la tabla, se había achicado la postura, sin buscar la grácula, tal como van a desplomarme, al revés, ubizar un rigo, eso, exacto, lleno al centro de la monta frente al pecho, el pelo del pulto y el pulto más, 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 ¡eso!, vuelvo a tabla, vuelvo a tabla, vuelvo a tabla, vuelvo a tabla, varias veces, cada mano subimos, si lo asintos no me desplome, no me paso, si me cuesta algo más lento, recuerda cómo está la postura, recuerdo rotar codos, uso la respiración, as manos firmes, se te llevan los dedos, los músculos se te dan los dedos, acordate lo que hicimos de la punta, y se los digo, hasta que lo hace todo es el bolígrafo, lo que hicimos antes, eso, me quedo en la boca mojada, vuelvo cabeza, roto los sombros, roto los codos, dedos bien abiertos, presiono cuando se va mejor a entregar el mismo que ser, vuelvo a tabla, y bajo a cobra, sin tocar el piso, siempre con piernas en el aire, vuelvo a duca, vuelvo a tabla, vuelvo a cobra, nunca presiono todos, nunca bajo el choturón, no voy a choturanga, eso no es la parte del movimiento, sigo, todo el tiempo moviendo, puedo hacer siempre el mano plana, regularmente paso un poquito por ahí, no le va a pasar nada a la muñeca, sigo, pierdes al cielo, si lo necesito, puedo hacer pata de aves, pero es rápido el movimiento, no vivo, piso la postura, son movimientos subidos, siempre los dos estiramos, nunca puso piernas, me quedo con cola arriba y atrás, en adho mukha, si me canso, la besa, lo dejes en el piso y descanso, lo trato de buscar, el descanso, en adho mukha, vuelvo a cabeza, los otros hombros, levanto bien los talones, si no, hasta con los hombros, panza, quiere tocar el alma, cola del cielo, miro las manos, voy a tabla, bajo el choturanga, voy a la choturanga, vuelvo a munga, en adho mukha, y sigo, ahora agregué un pasaje más, pero si las puertas, no los hago, los dos constantes, no hago suduranga, no hago suduranga, no hago suduranga, o bien cerquita, mejor apoyar las costillas en los codos, trato de no apoyar las piernas, si puedo, si cuesta, apoyo siempre las rodillas, una vez más, y nos encontramos en adho mukha, flexiona un poquito las rodillas, levanta un poquito los talones, para darle descanso, ahí, al cuerpo, en adho mukha, panza quiere acercarse, cada vez más a las piernas, ombligo, bien adentro, levanta los talones, miro las manos, cola, talones, bien abajo, salta, o camino, la bobi, no salta, aprender a no hacerla, apoderarme, separo pies a las chocaderas, y una bala de los codos, una mano cada codos, abdomen siempre apoyado, flexiona rodillas hasta que te apoyes, eso, trato que al necesitar, flexionar rodillas, las piernas se meten hacia adentro, así que trato de desmitrar eso, y que apunten un poquito hacia afuera, trato de apoyar casi el pecho, aire con la nariz, sonido de la garganta, en algo común, apunta, empujo manos atrás, me vuelvo en el rezo, hacia adelante, como si me la llego, los hombros no nos cuelgan, con los lejos de alejas, quiero andar un cuadrado bien grande entre codos y hombros, y así como estoy con los codos arriba de la cabeza siempre, incorporo bien recta la columna de tracadera hasta que quede paralela al piso, si los codos cuelgan no están adelante de la cabeza como estaban antes, eso, trabajo mental, veneno bien la lombar, cuido más abajo, tengo que tener el huequín de la lombar, flexionar los dedillos hasta acá al borde, eso, y sigo subiendo y los codos quedan en el mismo lugar, pelar el pecho, tiro piernas, y luego los brazos de un lado al otro cuando termine de subir, la pelada del pecho, si la una se puede pasar por atrás de la cabeza, un lado al otro, tratando de no mover la columna, sino a los brazos, me quedo hacia un lado, y tiro con el brazo contrario, me quedo hacia el otro, amplio los brazos, junto a pies y rodillas, brazos aportados del cuerpo, cubis en el enrío, no abre el pecho, ya, suplimente, tienes también costillas, arriba o abajo, pásana, esta pásana, me empiezo, me empiezo en la masa, me enfoco las manos, miro el frente, salgo con mi otra tabla, suave, ya se va a mover su rama, me quede un segundo, medio segundo, y arriba, y arriba, y abajo, pierna derecha arriba, sin desalinear cadera, estiro un peine, sin modificar a la boca, solo levanto una pierna, miro las manos, rodilla al pecho, onda sobre las manos, y entre las manos, mano izquierda, queda en el piso, brazo derecha arriba, mano derecha del piso, pierna derecha atrás, choturanda, media choturanda, un rompa, abompa, pierna izquierda arriba, toma el pulso, si sienten el volumen, y es muy rápido, va a ser más lento, no de no abrir la cadera, sino de levantar la pierna, miro las manos, rodilla al pecho, y entre las manos, trabajando siempre en el estado, para no desplomar, si necesito, avanzo más, con el pie, mano derecha del piso, glas izquierda arriba, mano izquierda al piso, pierna izquierda atrás, choturanda, mediante el tramo, curva, a dos, a dos, bien cerca, no los abro, me quedo ahí, tres respiraciones, un poquito un poquito, que es, no, entre sí, eso, flexiona un poquito, rodillas, eso, tenés que trabajar, roto bien los hombros, me avanzo, desde el otro, más, desde el otro, subceno, rollo, nada, un poquito más, ¿qué es? y tal, entre sí, flexiona un poquito, rodillas, el tema va a ser la cadera, eso, levanto los calores, miro las manos, fuera de la rodilla, flexionando rodillas, miro las manos, salto, camino, bien juntos, rellas juntas, me agarro a los calones, hacer un poquito más de presión, todos se quieren flexionar hacia atrás, acercarse a los gemelos, peso a metatarsos, hombros, no cuelgan, a veces sí, más peso a metatarsos, más y piores al cielo, trato de ver, si no puedo flexionar rodillas, trato de no bajar la cola, de poder hacer una cosa, sin hacer la otra, me estiro, me estiro, me estiro, sin soplar calones, viva el frente, estirando brazos, sin soplar calones, estiro brazos al frente y arriba, patas, estiro bien, hasta la salida, saludo en el pecho, medio ahí, observo contacto a los pulgares, con el tornón, los codos se apuntan al piso, cierro los ojos, trato de sentir, de recibir aire a la tierra, abro los pulgares, hacia abajo, hacia abajo, sigo cogiendo por los pies, estirando mandos, y sobre la mesa, abre los ojos, milo punto fijo, brazos al costado del cuerpo, arriba, uno, dos pasanas, punta pasanas, punta pasanas, punta pasanas, punta pasanas, enfoco las manos, mira al frente, salto camino atrás, tabla, un plan, un plan, un plan, una curva nunca, ah nunca, no bajo mucho, recuerdo que tengo que tener una buena distancia al piso, para formar el archo correcto, pierna derecha arriba, y adelante entre las manos, pasando primero para la rodilla del pecho, para no desplomar, siempre dejamos, mano izquierda queda en el piso, brazo derecho arriba, apoyo el lateral, el de afuera, el de atrás, y una valla en casana, al revés, eso, el lateral y el de afuera, eso, si me cuesta, dejo el mío a mitad de camino, y vamos a comer, y acá lo importante es tratar de activar bien oblicos, de separar bien homógros, de seguir metiendo ahí el pecho, como si estuviéramos en tabla, o en chaturanga, rellenando el centro de los homócratos, en el que quiera hacer alguna otra versión, con la pierna de arriba, la hace, puedo hacer como si fuera el árbol, o como levantar un poco la pierna, o buscar agarrarme con la mano de la rodilla, vuelvo a tabla, chaturanga, ven chaturanga, pulvamos pa, ah, pulvamos pa, pierna izquierda arriba, y en las manos, rodilla del pecho, pie entre las manos, mano derecha en el piso, apoyo, en pie de atrás, brazo izquierdo al cielo, allí está sana, rellazo mucho con el brazo que está en el piso, empuja hacia adelante y hacia el piso, un grato de que el brazo de arriba crezca, apoyo lateral detrás, del pie, y si cuesta, ponle la pierna ya en la base, para eso, empuja mucho con el brazo que está en el piso, si me cuesta en la base, de lo que está temblando, cuido, prefiero dejar el temblar camino, y siempre, siempre que creas de otra posición, la hace, tabla, chaturanga, mech, te la mano, ah, 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 Apoyo rodillas al ancho del mat. Adunca virasana. Estirando el peine, contando pulgares. Colas, talones. Estirando el peine, contando dedos pulgares. El pecho entra entre las piernas. Atende ese apoyo. Es una columna. La rupa. La rupa. La rupa. La rupa de los hombros. Y la rupa. Observo la respiración. Estirando la izquierda. Siento la rocha en la frente. Vuelvo a cuatro pollos. Apoyo metatarsos. Podéis lanzar ancho de tableras. Manos abajo de hombros. Dedos arriba abiertos. Si te quieren trabajar con una taladra de la base. Relleno. Siento de hombros. Trato a provocar los codos. Despego un milímetro a los rodillas. Sostengo ahí. Subisar ombligo. Seguro costillas. Sostengo. Sigo rompiendo el codo. Sigo pisando para que la lucha hacia adelante. Y vuelvo con la cola a los talones. Sin apoyar rodillas. Y la cola al cielo. Voy a ir con el talón derecho al glúteo derecho. Las rodillas quedan en el mismo lugar. Estiro el peine. Sigo hacia todo grupo. Para que mi mirada va al complío. El peso va a la pierna que quedó atrás. Y me cuesta la fricción un poquito. Quiero ver cuánto puedo levantar la rodilla sin abrir la cadera. Tal vez es muy poquito. El talón sigue en el glúteo. El pie sigue en el pez que sigue estirado. Ahora empiezo a abrir la cadera. Y levantar la rodilla. Quiero ver mi pie con la acción izquierda. Quiero sentir esos gritos de las maderas. Trato de imaginar que con mis pies quiero tocar a la persona que está al lado. Y con la rodilla al cielo. Y voy con ese pie. Adelante. Entre las manos. Firme. Trato de no llevar preso a las manos. Abro el pecho. Miro delante. Estico la columna. La rodilla esté sobre el talón. Hicimos edificar nada más que los brazos. Llego las manos a las caderas. Estoy apoyado en la pierna adelante. Trato de no flexionar el cuello. De no mirar por la ventana. Sino mirar el piso. Punto adelante. Me empujando a hacer vijales. Me empujando a hacer vijales. Me empujando a hacer vijales. Se paro solamente el techo. Que no toque la rodilla para abrirlo. Empujando mucho con el pie derecho empiezo a subir hasta quedar pertenida del piso. Cuando llegué, vuelvo a bajar. Y vuelvo a subir. Y vuelvo a bajar varias veces. Más arriba las caderas catan. Está muy baja esa postura. Recuerda que la cadera tiene que estar el piñón más o menos con la rodilla, si puedo. O más arriba, pero no más abajo. No me apuro. Trato de entender que el movimiento es desde la cadera. Puedo hacerlo menos veces. Quiero quedar bien perpendicular al piso cuando subo como en Tadasana. Y la próxima vez que llego arriba, ahí me quedo. Con mis manos ayudo a alinear mis caderas. Me fijo que la rodilla delante esté sobre el talón. Llevo los brazos al costado del cuerpo, como en Tadasana. Y arriba, como en Tadasana. Roto hombros. No, que ya van entendiendo cómo soltar ese espacio. Pueden juntar palmas. Pero si no, sigo trabajando ahí. Voy a empujar con el talón hacia atrás. Como si quisiera clavarlo en el piso. Si me cuesta, flexiona un poquito la rodilla. Si me cuesta, alinear caderas. Salgo del reto. Los codos apuntan al piso. Quiero tocar costillas. Y despacito. Voy a flexionar la pierna izquierda. Tratando que quede rasga el piso. Como si quisiera que baje. En línea con la cadera. Más atrás la columna y ole. Más, más, más. Eso. Los codos apuntan hacia el suelo. Relajando los hombros. Un saludo de acción. Apoyo a la rodilla. Fijándome que la rodilla siempre esté sobre el talón. Voy a ir con el codo izquierdo. A la rodilla de adelante. Tratando que el saludo siga en el pecho. Que no se me vaya el hombro. Si se me va el hombro, tengo que seguir dejando el codo. Si veo que puedo avanzar, voy a poner la rodilla a la axila. Si se siente cómodo, voy a estar le levanta la rodilla de atrás. Y quiero estirar todo ese lateral. Si se me va el hombro, voy a estirar los brazos al frente apoyándome en la pierna adelante. Pongo unas flechas tratando de hacer una línea entre manos y talón. Manos al piso. Vierna atractable. Apulamos con el acertando. Tengo un hombro. Abulimos. Calón izquierdo, lucha izquierdo. Arro bien ahí la postura. La dos pa' como si me hubieran cortado una pierna. No sé, es una rodilla o al lado de la otra. Tiro el stay. Tanto de no desplomar el peso a los brazos. Cobro mis hombros. Tanto de flexionar un poquito la pierna atrás. Si me vuelto, voy a llevar el queso allá. Y voy a empezar a levantar la rodilla sin abrir la cadera primero. Tratando de ver la diferencia entre arriba o no. Lo que pasa ahí. Y después si abro y quiero ver el pie por la axila derecha. La rodilla va bien al cielo. Y el pie quiere tocar al alumno al lado. Pien arriba. Pien arriba. Y va con ese pie. Adelante. Tratando la rodilla de la cadera nunca se modifique. Tratando la rodilla de la cadera. Tratando de llevar primero manos a pata de ave. Retirando el peso a las manos. Y después manos a caderas. Siendo la línea de hablar. Desde el talón hacia la cabeza. Las manos me ayudan a nunca desalinear las caderas. Separa el pecho primero. Luego los hombros subo. Pando mucho con el pie. Tratando que la línea de la cadera nunca se modifique. Tratando la rodilla de la cadera. Vuelvo a bajar y vuelvo a subir varias veces. Adelante. Próxima vez que yo voy a ir a la cadera. Gracias a todos. Mábal por aquí. Arriba. Pasan. Saludo en el pecho. Solamente flexiona la pierna de atrás. Cuando nos guía, no me quiso. Si me cuesta mucho, apoya un directo. Pero no da el plomo. Si coca en un segundo, no importa lo que vamos a hacer. Tratando que la rodilla de la cabeza sienta en el plomo. Apoya la rodilla y no guarda el plomo. El saludo empuja la rodilla. La rodilla empuja el saludo, pero ninguno se mueve. La rodilla queda bien firme. Sobre el talón. Estiro bien hacia la rodilla izquierda. No podemos desarmar ese camión. El saludo en el pecho. Después de levantar la rodilla. La rodilla empuja la rodilla. Adelante, la sienta en el saludo. No pasa nada. La sienta en el alcalde. Un abrazo. Clavo de los brazos, levanta la rodilla. Acción de brazos que quieran. Después, la mano alzando. Tierra los brazos al frente. Tierra la rodilla. Tierra la rodilla. Tierra la rodilla. Si puede, la mano alzando. La mano al lado del pie. Tierra la rodilla. Chaturando, rechitulando. Tierra la rodilla. Vamos, vamos. Cuatro rodillas. Llevo las manos bien lejos y bajo el pecho. Si muevo la cola en línea de las rodillas. Saco con la piedra y cintura. Apoyo a pera. Si mi cervical está bien. ¿No está bien? ¿No está bien? Si no, las prende. Aceptar si siguen apoyados. ¿Está bien? No vamos a hacer algo. Eso. Y los tiros retanto, brazos al cielo. Apoyo. No estoy con la bola en los talones. Arriba. Colocamos los papayos. Apoyo a los talones. Lleva las manos lejos. Y más. Mucho más. Mucho más. Y bajar el pecho. A ver. Si alguien tiene una postura más avanzada, arriba la rodilla. Seguimos a ver los pies donde están. Apoyo a los talones. Apoyo a los talones. Bueno, en forma bien. A la boca. A ver, a ver, a ver, a ver si lo que quieran. Vamos a tener la respuesta que hay inspirada. Muy bien. Estiro peines por los talones frente al piso. Manos al lado de los pies. Lleva en el piso. Y o que no, suavemente con la cabeza. Estirando la cabeza. Debo el movimiento. Llevo brazos lejos. Arro cuatro mozos de nuevo. Apoyo a los talones. Despego rodillas unos milímetros del piso. Llevo de codo. Llevo lleno al centro de hombros. Dos bandas activos. Cabeza de cuerda. Cola atrás. Y arriba. Lleva atrás. Debe ese movimiento. Tierra derecha arriba. Siente esa línea en cadera. Pía delante entre las manos. Apoyo rodillas atrás. Incorporo por una. Sin extraño peiné. Entre la brazo hacia el piso. Manos izquierdo al talón. De atrás. Brazo derecho por arriba y atrás de la cabeza. Como si fuera medio dos trazas. Trato de alinear hombro. La rodilla delante. Sigue. Sobre el talón. No viene conmigo ese tránsito. Si puedo, por alinear hombros es mejor. Y bajar y soltar la cabeza. Vuelvo. Esquiro el empeine de atrás. Y nos voy con la bola al talón. El talón queda en el centro de la cola. Trato de alinear bien las caderas. El brazo los dos de las manos atrás de la cintura. Y el tiro los codos sobre el pecho. Te aseguro que la rodilla va a lumbar. El que le cuesta generarla. Se pega con las manos ahí agulladas en el piso. Y trabajo ahí. El que no le cuesta. Baja hacia arriba. La versión de brazos que quiera. Me puedo agarrar el pie. Si es que no redondeo con eso. Paso. Procibajo. Desenazo. Siento como la cadera se opciona la pierna derecha. La posición. La sección. Calla rotos. Deja. No pierna la pierna derecha. Tieni la pie向 washing. Tienes. y el talón queda acostado hacia el otro lado, perdiendo. Y ahora de nuevo, o me quedo con las manos atrás, o me pierdo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba brazos! ¡Y columna! ¡Abra las manos atrás de la cola! ¡Y me voy a centrar con el peso! ¡A mi no centras! ¡El que pueda voy a codos! ¡Pregue ahí como estoy! ¡Y me puedo tomar con esto! ¡Voy a! ¡Gracias! Voy a ver que se me va a formar tal vez una gran curva de la cintura Entonces puedo apoyar el pie derecho al lado de la rodilla y llevar el pulso al ombligo para acomodarlo y después volver a estirar Igualmente con mis manos puedo ayudar a bajar el sombre Deteneré que la fuerza sumable para acumular cada uno de los lados Voy a empezar en echo duermo ¡Gracias! Voy a intentar no necesitar desarmar para llevar la rodilla izquierda al pecho Con las dos manos la presiona Si lo puede, me doy la esponja de la nariz Y los que estaban con todos ahora se apoyan Inhalo profundo, prenda rodilla Agarro la planta del pie, presiona Tiro la pierna derecha hacia la tendida presionada y respiro la pierna izquierda Despego la pierna derecha un milímetro, retiro el peino y separo los dedos de los pies Separo los dedos de los pies derecho La panza tiene que estar apoyada en la pierna Me estiro hasta donde pueda sin que se separe Suelto, bajo, vuelvo con la rodilla en el pecho, presiono Me agarro la rodilla de nuevo, cabeza en el piso La rodilla empuja hacia delante para ayudar a más sentarte Estiro columna El pie está apoyado Con las dos manos busco ganar el pie izquierdo Y lo despego primero del piso Después veo si puedo llevar el pie en línea con la rodilla Voy a estirar la columna Voy a estirar la pierna Si estiro las piernas, me estiro el pez, me agarro la rodilla Como si eso me ayudara a estirarlo Pero tengo que Es imposible lograr esta postura así Dejando de rodar un poquito la lujada Es un poquito simple, no todo Se flexiona un poquito la rodilla Y la mano volviva La mano izquierda va a quedar ahí, el brazo derecho va atrás Tratando de formar una línea con los dos brazos No importa si me confundí porque ahora veo el otro brazo Mano derecha al pie Igual la pierna Y el brazo izquierdo vuelve atrás Tratando de formar una línea De que la pierna no se mueva donde está Vuelvo y voy a flexionar la pierna izquierda en medio del otro O un super largo en los que no llegan a ser medio del otro Como siendo el pie en el piso Y el que quiere y llega bien al otro Puede con la mano izquierda agarrarse el pulgar de atrás Y plegarse Si no, dos manos hacia adelante Si no llego a agarrarme bien del pulgar No tiene sentido buscarme A agarrarme de atrás Pero trato de bajar el brazo izquierdo Si hago el medio del otro Trato con la rodilla empiece a apuntar Hacia adelante, no hacia la izquierda De cerrar, hacia el otro Trato de bajar con la rodilla recta No importa cuánto Hace con el medio del piso ¿Verdad? No tan cerca Trato 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 la velocidad que hiciera, la rodilla llena y la tensión más rápida, abro el pecho, vamos hacia atrás, suavemente detengo, estiro piernas al ancho del mat, talones activos, los pies bien adelante del mat, arriba brazos, genero limpar, se me cuesta flexionar rodillas y giro hacia la derecha en torsión, una mano alineada con la otra en el mat, sintiendo ese lateral de la columna que se tira, ombligo, manza bien adentro, trato que suene con relajación y no desplazarla, vuelvo, arriba, trato bien adentro, ombligo más que de otro lado, pasamos talones, trato de soltar, las tensiones, respirar ese lateral de la columna, vuelvo con el griego, recordando, regalamos la columna recta, descienda el ancho del mat, flexiona destinen las rodillas, de ropa atrás,orten los pies, bardzo bien, tanto mi cervical, trato de no poder estar en quietud, relajar los músculos, soltar la postura, sino que sigo trabajando con cada detalle sutil, sentir como las caderas succionan a las piernas, puedo dar pequeños masitos con las sentiones, tu nariz ya enderece, inhalando los brazos, estiro piernas y las tenias flexionadas, estiro peines, manos atrás de la cola, estiro peines, planta las piernas, llego al piso y estiro todo el cuerpo, cabeza cuelga, si no se recale está bien, si no, pero el techo, mas estiro peines, mas me ayuda a la linea de fuerza, no es que apoyo la planta de la piel, si llevo si, pero la realidad es estira rodillas, mas arriba de la piel, mas en un poco los brazos, mas arriba de los hombros, apoya la cola, flexiona el bolillaje, relleno al pecho, abrazo, relleno a la columna, frente a la rodilla, cerco, exciente, relleno al pecho, mayor o peruña, tira al frente, estiro brazos, levanto los pies, armona ósana, quiero acertar el pecho y las piernas, no me interesa estirar las piernas si hay mucha distancia entre el pecho y piernas, y te voy a redondear, que será mas, rodillas al pecho, estira cualquiera, eso, y te voy a redondear, que será mas, rodillas, y te voy a redondear, que será mas, rodillas, y te voy a redondear el pecho, con el pie, apoyo la rodilla atrás, si, estirar el peine, apoyo, mano derecha, calón, brazos izquierdo por arriba y detrás de la cabeza, avanzo con la rodilla izquierda, trato de alinear un hombro con el otro, de ir bien lejos, no uno arriba del otro, sino como si fuera ahí Ustrasana, puedo colgar cabeza si mi cuello está bien, suavemente vuelvo, estiro el peine y me enciendo en el talón, me acomodo, voy a cerrar las manos de la cintura para abrir el pecho en un lugar, y después veo si me pliego, o me quedo ahí trabajando en mi columna, si me voy a quedar ahí, puedo mover las manos en el piso, si esta tomo la cadera izquierda, succiona esa pierna, la piedra en el aire, sin el apoyo, estoy exceliendo por demás, a la rodilla, me vuelvo un poquito libre, suavemente mi cuerpo, con las manos se empujo al piso y saco el tras derecho hacia el costado, me siento con esos piores, si no dejas puedo abrir el punto de la rodilla, acá puedo mover también el gemelo, y lo mismo, manos al piso y agarré el pecho, atrás, con el pie, primero ser alto, con la mano derecha y luego yo me puedo agarrar la cintura derecha, de ayudarme, después me hay un auto ajuste, yo no puedo hacer mucha fuerza, por eso no lo toco tanto. Trato de generar aire en bar, que no me importa agarrar el pie, sino bajar recto, también el pecho, y luego, un punto de oro, abriendo brazos, manos al piso y agarré el pecho, y luego se posicionó todo, después intentamos creer el conducta, que la cabeza es fuerte, ahí para la pierna derecha, y después me posiciono un poquito. Puedo llevar el pie izquierdo al lado de la rodilla derecha, tensionando la pierna izquierda, acomodando, llevando el piso al piso, después vuelvo a tirar, o si veo que me ayuda, yo dejo aire la pierna también, las manos en las crestas, en las costillas, me ayudan a bajar, trato de presionar suavemente con la rodilla del piso, y si puedo acercarlo a la otra rodilla. Trato de colgar la cabeza hacia atrás, opiera el pecho, para no dejar la medida de camino porque me intenciona todo. Intentando no necesitar desarmar la rodilla derecha al pecho, para dar las manos en la presión, frente a la rodilla, adelante al pie, estiro el pecho izquierdo, despego un poquito la rodilla, la pierna izquierda, y estiro la pierna derecha sin despegar panza y pierna, a veces me estiro muy poquito, pero necesito el contacto de pierna y panza. Empezar emocionalmente sin despegar la cabeza, vuelvo al piso, las manos en el pecho, con las manos las vuelvo a agarrar, y empujando a la rodilla me ayudo a sentarme, si no se esforzamos en el cuello, a lo cerca del glúteo, con las manos agarro el pie, si bien lo levanto, me acomodo, mejor veo cuando puedo estirar la pierna, intentando estirar más posible la columna, alejar los prototipos, trabajar en la respiración, estirar la pierna, agarro el talón para estirar el pecho, y la respiración agarra, creciendo la rodilla, en un bloto con las manos, lo puedo dar en el brazo rural, y directamente lo empiezo. Ambien, eso, muy bien, sometimes. Hola, se me hace. Si quieren hacerlo, lo hacemos Estiran piernas Me voy al primer lado Me quedo una re-inspiración ahí Y después me voy a vivir Me quedo arriba Me quedo arriba, te tomo aquí la columna Si veo que me gusta mucho el otro, llevo al piso Me quedo acá, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Y luego hacia atrás Y por otra columna, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Y luego hacia atrás A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda las rodillas en la axila. El que puede sostener que las rodillas no se muevan de ahí, busco estirar piernas, pero no avanzo con las piernas. Tiro volumbre al pecho. Sin que se muevan los pies de donde están, los suelto y estiro brazos al cielo. Y suavemente bajo un poquito con la axila. Una mano limpias. En la cajoneta. Flexiona las rodillas con la presionante siempre. La espada de acá. Flexiona un poquito las rodillas mariales, puedes meterte más en las caderas y pedras. Más juntas las piernas se bajan. Más, más, más. Con brazaritas. Incompulgo la columna. Llevo rodillas al pecho. Paramos una vasana, una vasana. Salto, caminotas, hasta ahora. Chaturanga, una chaturanga, otra monta, a dos monta. Y vuelvo a tabla. Encontramos la tabla. Llevo bien centro, homoclutación, cerca de la tabla de Isla. Abusando codos. Enlazando los dedos de las manos. Los codos, bien chiquitos. Bien abajo de los hombros. Es una tabla, no esa dobuca. Tienes que ir con los pies viole más atrás y bajar más la boca, juntar más los codos. Me miro un punto delante de la mano. Cubisar un río, talones empujan hacia atrás. Bien firme los codos y las manos como si fueran un río. Tengo que estar por dentro de los hombros. Bien sobre las manos. Sobre los codos. Mucho más atrás, más atrás. No, no, no muevas la mano. Conexión en el cuerpo. El. Venga. Voy a despegar un milímetro el pie derecho. Vamos al derecho, al izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Zapateo. Vamos ruido, rápido. Más rápido, más rápido. Tratando el suelo mover desde la colchoneta. Tienes que ir con los piso. Vamos a cortarlo. Una mano sobre la otra. Puso la frente. Se caen los pies más delante de la colchoneta. Y los talones juegan hacia adentro. Los dos pies hacia afuera. La pieza está más delante de la colchoneta. Una mano sobre la otra y la puso la frente. Si los hombros están muy lejos del piso abajo, son un poquito como los Los codos. Voy a reflexionar las piernas juntando la planta de los pies. La rodilla es la más flexionada posible, los calones lo más cerca posible de los peluchos. Los pies quieren ir al piso, no a los peluchos. Los pies van a tocar el piso que son muy flexibles. Así que no pretendo eso. La rodilla se lo avisa. Las rodillas están hacia el alma. Siento que puedo empujar con la pelvis un poquitito del piso. Voy al aire. Voy a ir con las manos abajo del pecho y los codos se apuntan al cielo. Puedo hacer pata de agua. Apoyo a la fea. Y un poco como si hiciera cobra. Los pies ahí tocan el piso. Suelta la pelvis como cobra. Abre el pecho. Me voy a sentar a los calones apoyando los medatarsos para ellos en el aire. Abre el pecho. 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 Quiero que los abdomenes de contacto se enfuelven al pecho. Si estiro piernas, abra los calones. Y hacer como usar las piernas. Quiero acercarme a la cabeza. Mirar los pies. Ahora voy a redondear un poquito de la peluva y voy a ir bajando para acostarme al piso, pero lo único que queda apoyado es el sacro y el resto, alas del piso. Expira en caídas. Saludar en el pecho y vas fin a respiración del fuego. Bien estirado los centros bien. Respirar las piernas con piernas y frutas. Me sostengo de cada espacio de la respiración. Más intensa la respiración. La asiento en todo el cuerpo. Puedo abrirse despacio y sin desplomar la cabeza. Observo que haya quedado mi cabeza en el mar. Y hago ese tubo en casa. Medio puente. Algo en solíticos. Cabeza bien agujada. Manos y brazos al costado del cuerpo arriba de las laderas. No me agarro los orellos. Enlazo dedos de las manos. Camino con los ojos hacia adentro, generando y voy con los homópatos. Los pies de fin vamos a ser alineados. Mirando hacia adelante, no hacia afuera. Vuelve las rodillas. Empujo con los brazos. Empujo con los pies. Enfujo con la tenis. Entonces se siente cómodo. Y acabe la pierna derecha al cielo. Para dónde meterme ahí, viene la cadera. Talón activo. Bajo derecho, sobre izquierda. Pienes arriba de la cadera. Empujo con los brazos con los hombros. El resto es el cuello. Apoyo con el pie. Enfujo con la pelvis. Desde el lazo, desde las manos. Bajo vértebra vértebra. Rodillas al pecho. Me balanceo un poco. Y hago la misma postura o completa. Cinco respiraciones. Hago dos veces más. Si quiero hacer la oración de coronilla en el piso lado. Enfujo conmigo. Y realizando las cuerdas. Enfujo con las mucesso. Enfujo con las manos. Enfujo con las muro. Enfujo con las muro. Y ejercicio en las muro. Enfujo con las manos. Enfujo de las manos. Enfujo con las manos. Seguimos bien, creciendo, vas con el pecho, ya casi se pueden ver. Seguimos haciendo nada más. Puedes hacer una postura libre, pero pueden hacer la Chagotanasana con la postura. Vamos con la mentira. Puedes hacer una sola, ¿no? Puedes hacer una sola, ¿no? Puedes hacer una sola. Puedes hacer una sola. Puedes hacer una sola. ¡Puedes hacer una sola. Puedes hacer una sola. Puedes hacer una sola. ¡ Conceptura! Con el rato y con el corte también, a cargo del proyecto y el chaturanga, en medio de churanga. ¿Todos me dieron? ¿La semana pasó? Bueno, si no me dieron, comence con alguien que vino. Yo opino que lo llevamos a tu clase. No, a nosotros. No, no, a la que era mi clase, pero me la dieron y yo. No, no, no. No, no, no. Bueno, espero que con alguien que sí lo haya hecho, practicamos, ayudarnos en, en vez de chaturanga, agarrarnos, con nuestro papá, agarrar cinto. ¿Alguien vino? Yo no vine. Personas que lo llevan. ¿Qué ocasiones? No, no. ¿Qué ocasiones? Especátamente, la hematoses, ¿sí? No tiene que cerrar la memoria. Sí. ¿Vale? ¿Estás bien? Gracias. 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 permiso rota la punta hacia adelante rota la punta hacia adelante es acortar el abdominal y vamos a capturar momento no, pero la presión de los ojos permiso quería rellenar la cárcel antes recordar hasta ahí vuelve a cocinar ¿no? 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 ¿s lucky? ¿no? ¿s внутри? ¿s69? ¿no? ¿Se veía bien? Sí, se veía bien. ¿Se veía bien? ¿Se veía bien? ¿Se veía bien? Con muchas cosas. Los codos se quedaron con la puerta. Que son tiempidos a las costillas. Para ser que ella nos centramos. Esta diferencia puede sacar los datos, igual es para la fila. Entonces, empezó a trabajar llevando una cabello. ¿Por los hombros que salía yo o por los codos? Los codos también me van a ayudar a tener los hombros más allá. Gracias por ver. Bueno, ahí está. y 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 Más información www.mesmerism.org ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no.